Yo doy al Children's Hospital Los Angeles. Yo dono. Porque quiero que LA tenga el mejor hospital infantil. Yo dono. Porque es el hospital infantil de mi comunidad. Yo dono. Porque la ayuda a los niños menos afortunados en Los Ángeles. Estas fiestas, tu donación cuenta. Yo doy al hospital de mis niños. Tú vives Los Ángeles, ahora dale a Los Ángeles. Por favor, dona hoy al Children's Hospital Los Ángeles.